¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Hugo, que llevaba sin jugar dos o tres minutos seguidos mucho tiempo, ha jugado y está muy bien. Es para estar contento de ganar fuera de casa, que nos costaba muchísimo. ¿Para usted dónde está la clave de la victoria de su equipo? Para mí la continuidad. O sea, que nos costaba mucho tener esa continuidad. Hay un momento en que os vais, ahí perdemos ocho pérdidas en tres minutos y os vais ocho y diez puntos. Nosotros seguimos con nuestra canción, seguimos con nuestra canción. Ahí hay un jugador que nos transmite seguir, seguir y no parar que es Ander Norris, que hace que todos los demás estén donde tienen que estar y a partir de ahí la continuidad. O sea, yo creo que, por ejemplo, Estela ha estado muy bien, pero a picos, pero a picos. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido un poco más de continuidad. ¿Fortalecen el rebote y forzando muchas pérdidas de privado? Bueno, hemos trabajado ahí, pero vosotros también nos habéis hecho perder muchos pasos. Para mí, Spencer es de los mejores jugadores de la liga. Es un ganador, pero defiende, ataca, un hambre. O sea, para mí es un ejemplo. Es una persona que hay que respetar muchísimo y que se merece todo esto. Y yo creo que va a llevar a buen puerto a Estela y que creo que Estela está a dos pasos por encima de nosotros. Pero hoy nosotros, con esa conciencia y quizá con la baja de Sanz, ha sido importante. Me gustaría saber su valoración del arbitraje para los dos equipos. Yo no digo que hayan sido decisivos para su victoria o si hubiera ganado la liga para el grupo de la liga. Si no, es un partido muy largo, muy tragado, donde no ha habido esa continuidad que ha tenido su equipo porque no les han dejado. Sí, yo estoy trabajando muchísimo en eso, en que las cosas que no puedo cambiar tengo que aprender de ellas. Por ejemplo, hay una jugada que me parece clave, que nos pita una antideportiva por una lucha en un rebote, que me pareció súper raro. Y justo después hay una confusión en un arbitraje y era un rebote que cogíamos nosotros y unos 24 segundos que estáis detiendo vosotros. Y de repente os encontráis con el balón sacando de banda. O sea, yo creo que son cosas que pasan. Y que jugamos tan rápido y es tan difícil pitar, es tan difícil pitar que nos pasa. Y a veces tú, como parte de la persona que lo ves desde fuera, que lo ves tranquilo, no lo puedes creer, ¿no? Pero yo creo que tengo muchísimo respeto al arbitraje, a los tres árbitros y que siempre hay cosas... Yo también me he confundido. Yo creo que nosotros y mis jugadores han fallado más tiros que fallos arbitrales ha habido. Pero bueno, a mí yo creo que los árbitros hacen lo que pueden. Lo que sí me gusta es, de los tres árbitros que han venido hoy, es su talante. Me han pintado una técnica, por supuesto, porque Hugo estaba en el suelo con sangre y no entendía que no parásemos eso, ¿no? Me dijeron que no se podía parar, que solo podía parar Estela. Bueno, pues seguimos jugando, hubo un tiro, hubo un rebote, hubo otro tiro. Bueno, pues es lo que hay, no pasa nada. Es el juego, o sea, yo creo que el momento que nos paramos a pensar algo que tiene que cambiar, estamos juzgando y dejamos de jugar. Entonces yo intento que nadie juzgue y que sigamos jugando. Gracias.